Música Punto Info, la universidad es noticia Estamos en el tercer día de las decimosextas Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores de la UNL realizadas de modo virtual con un estudio montado en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral La GIG es el cierre de todo un proceso que contó con la selección y la postulación de proyectos se postularon 80 proyectos en diferentes categorías escuelas secundarias, ideas proyectos y planes de negocios se seleccionaron 60 proyectos 11 de escuelas secundarias, 3D y 5 ideas proyectos y 15 planes de negocios que se están presentando a través de la plataforma en la plataforma ustedes pueden visitar cada uno de los emprendimientos cuál es su idea, su proyecto contactarse con los emprendedores y hemos estado desarrollando charlas, actividades de capacitación hoy en el día final es el pitch de los planes de negocios este año a los premios habituales que tenemos que son muchos del Parque Tecnológico del Litoral Centro el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación premiando los mejores proyectos de la provincia de Santa Fe sumamos un premio muy especial del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT en dinero para los mejores proyectos así que la verdad que es un ajige que además de tener toda la potencia de los emprendedores de los emprendedores no solamente de Santa Fe están participando emprendedores de 6 países Argentina, Paraguay, Perú, México, Colombia las jornadas tuvieron un programa y tienen un programa muy cargado de actividades le estamos ofreciendo capacitaciones, espacios de formación espacios de networking le dimos también la posibilidad de que se conecten con mentores de distintos países para que reciban feedback sobre sus proyectos sobre cómo potenciar sus proyectos y más que nada el objetivo es ese que puedan encontrarse en un espacio que los una y que les dé herramientas para poder potenciar sus ideas nos pueden encontrar en www.unleduar.jij nuestro proyecto se llama Madeternia y trata acerca de utilizar plásticos para hacer madera plástica pero esta vez en un formato que sea de bloques encastrables que se puedan armar y desarmar fácilmente para que los usuarios del producto puedan elegir qué tipo de construcciones hacer y poder volverlas a reciclar les va a ser un proyecto que pueda tratar una problemática ambiental que es la contaminación principalmente del plástico que tarda muchos años en degradarse entonces poder a través de un proceso de tecnología modular poder hacer esos bloques el proyecto surge yo soy estudiante de la Facultad de Humanidad y Ciencias estudio de Ciencia Política y el proyecto surge del Ideal Team con un grupo que ya estaba consolidado por dos graduadas de la Facultad de Ingeniería Química donde abrieron la convocatoria para buscar más personas que se sumen a la idea y bueno, ahí las conocí a las chicas somos cuatro mujeres de una chica de la Facultad de esta Facultad de Ciencias Económicas yo de la Facultad de Humanidades y las dos chicas de FIC y bueno, en el Ideal Team consolidamos el grupo todas atravesadas por, bueno la convicción, digamos de poder producir de poder generar productos que puedan atender la contaminación alimental de economía circular una perspectiva verde, digamos así que bueno surge un poco de ahí de esas preocupaciones colectivas que teníamos las cuatro de poder atender una problemática de generar un producto y después, bueno también la idea de poder generar un emprendimiento nuevo fue la mejor idea de proyecto sinceramente muy contentas porque eso nos permite con este premio que tiene una monetario, digamos además de toda la instancia de capacitación y poder hablar con mentores distintos profesionales el tema del financiamiento también es positivo porque eso nos permite bueno, estar cada vez más cerca de poder generar un prototipo más info en www.unl.edu.ar